¿Qué es el tema del presupuesto? Yo quisiera mencionar dos cosas en materia de finanzas públicas. Este país ha tenido un largo camino para construir instituciones y nosotros hemos sido siempre un partido que le apuesta a las instituciones. El Poder Ejecutivo Federal, según versa nuestra Constitución, se deposita en una sola persona para su ejercicio. Los demás son empleados del señor Presidente. Creo que el presidente tiene que evaluar con quién vamos a discutir el presupuesto. Creo que nadie en México se chupa el dedo y pasa de inadvertido el que el señor está en campaña. El que el señor quiere plantearnos un país que vive con seis mil pesos mensuales. Quiere decir que manejó la crisis mejor que ningún otro país del mundo. Bueno, ese es un asunto del señor. Nosotros queremos tener una discusión ordenada, transparente y equitativa. La experiencia de este secretario de Hacienda con las entidades federativas y con los municipios no es una buena experiencia para el país. Pero es una decisión del señor Presidente de México. El presupuesto para el 2012 y la ley de ingresos, que todavía va mucho antes que el presupuesto y que además es un asunto bicameral, es el paquete económico más trascendente de esta administración, por una simple y sencilla razón. Porque se va a ejercer en un año donde hay una contienda electoral, donde no sólo se renueva la presidencia de la República, sino también el poder legislativo y varias gobernaturas y congresos locales. Creo que en eso necesitamos transparencia y es lo que vamos a buscar los legisladores. Si el señor Presidente de México decide que sea con el señor Cordero, es un asunto del señor Presidente. Nosotros creemos que necesitamos puentes de comunicación para hacer un buen paquete económico, blindarlo y beneficiar a México para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que no están llegando. La manipulación de las cifras contra lo que tiene que ver la realidad de este país en términos de lo que trata de posicionar el gobierno federal, no sólo cae por sus propios hechos en términos de lo que vivimos todos los mexicanos, sino que las cifras que ha establecido la propia presidencia de la República en su marketing político, llámense económicas, sociales, laborales o incluso de combate a la delincuencia, son cifras que constantemente Ciro se manipula. Hoy se presumen 400 mil empleos. Bueno, en 2008 perdimos más de 800 mil y este país necesita una demanda agregada de un millón y medio de empleos. ¿Qué tiene que ver ese gran logro de los 400 mil con el reto de lo que significa nuestro país? Otro ejemplo. En materia del ejército y en materia de seguridad, yo recuerdo hace muy poco que se negaba contundentemente y casi casi se cortaban las venas, porque lo de Rápido y Furioso no era cierto. Hoy Rápido y Furioso está más que confirmado por las propias fuentes norteamericanas y hay un expediente abierto donde fue vulnerada nuestra soberanía en medio de un chantaje mediático, de un discurso totalmente al revés. El país va bien. Bueno, sí, para Cordero debe de ir bien cuando con 6 mil pesos se vive bien. Pues si en ese país sí se vive bien. Nada más que ese país no tiene nada que ver con el resto de la población de México que vive un salario que no le alcanza, que cada le alcanza menos. Una presunción de que tenemos 130 mil millones de dólares guardados en reservas y recursos que no pueden pagar la policía municipal. Son dos países. Entonces, yo sí quise complementar esta parte de nuestro compañero Marco Bernal, porque lo que está haciendo la fundación es recogiendo la verdad de la ciudadanía de algo que no se puede tapar con miles de spots que gasta la presidencia de la República. Entonces, hay un manipuleo de cifras. Nosotros hoy, con cifras del Coneval, del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con fuentes oficiales, podemos sostener lo que decimos. Ah, que en un comercial de televisión que te bombardean miles de veces a la semana con esas medias verdades o medias mentiras, se trate de cambiar una percepción de la realidad. Me parece que no tiene nada que ver con lo que está realmente sucediendo en México. Es dramático estar viendo cómo, independientemente de que hay más ingresos en el país, el presupuesto sigue violándose sistemáticamente por parte del gobierno federal. Es evidente que no se puede recortar el subsemuna así porque sí, porque está etiquetado en una ley de ingresos y en un presupuesto de egresos. Pero es más dramático cuando lo que se está dejando de atender es el tema de seguridad. ¿Cuál es el pretexto hacendario? Pues el pretexto hacendario es que, después de que se aprueba el presupuesto, se expiden reglas de operación tramposas, expedidas única y exclusivamente por el Ejecutivo, le imponen obligaciones financieras a ciertos municipios que no tienen esos ingresos y de ahí se agarran para hacer un recorte, condicionando la llegada de los recursos porque la contraparte de los municipios no la ha puesto, pero hay municipios de esos 100 que tú señalas, que no tienen ni para pagar la nómina. Entonces, no llega ni el recurso federal y mucho menos el recurso municipal. Y al final del día el que paga esto es la ciudadanía. Entonces, hay una falta grave, una irregularidad y déjenme decir algo más grave. Hay una manipulación absoluta de las cifras financieras de lo que le reportan a las entidades federativas y a los municipios. El tema de las participaciones federales, ahora resulta que bajó su monto cuando la economía está creciendo más, cuando hubo más ingresos por precio de petróleo, cuando hubo un mejor tipo de cambio de lo que fue establecido y ponderado en los criterios generales de política económica, ah, pero las participaciones a los estados y los municipios bajaron. Yo sostengo que la Secretaría de Hacienda está haciendo una manipulación del ejercicio del gasto y presenta cifras a modo para favorecer a los que quiere favorecer y para hacer un uso discrecional del gasto público, lo cual es verdaderamente lamentable. Por eso, la necesidad indispensable de emprender una reforma en la ley de coordinación fiscal. Porque en la ley de coordinación fiscal, las participaciones de la fórmula de instrucción de recursos es una obligación legal que no se puede prestar a la interpretación de reglas de operación. Gracias por ver el video.